Un nuevo día, un nuevo vídeo, una oportunidad más para hablar de carritos. El día de hoy vamos a hablar de marcas de autos escala 1.64. Si ustedes ya tienen tiempo por aquí en el canal, sabrán que ya les hice un vídeo. Y si no, pinchen por aquí para que vayan a ver esas 10 marcas. En ese vídeo algunos me dijeron que me faltaron marcas. Y sí, sí es cierto. Algunas no las tenía en mis manos en ese momento y otras tampoco quería incluirla para no hacer el vídeo tan largo. Pero bueno, eso dio la oportunidad a que el día de hoy podamos conocer nuevas marcas y quizás alguna de estas ni siquiera la habías conocido. Y si no, hoy quizás aprendes algo nuevo y le das una oportunidad. Así que vamos a empezar a hablar de carritos. La primera marca que vamos a ver es PopRacer. Esta marca se ha convertido en mi favorita en este año. He comprado muchísimos más autos de esta marca que cualquier otra. Es sorprendente lo bien que están trabajando. Lo primero es aprender a diferenciar el empaque. Lo vamos a poder encontrar de esta manera y sobre todo algunos pueden decir X-Cart Toy. Esto no tiene nada que ver con que son falsos, que son réplica. No, les explico. X-Cart Toys es como la empresa matriz y PopRacer es como su línea premium. X-Cart Toys también hace sus propios autos con su propia marca y otros diseños. Son muy buenos. Mayormente cuando tiene este logo es porque lo compraron directamente por AliExpress. Yo muchísimos de estos autos los compro por AliExpress y aprovecho las preventas que puede salir más económico. Y a veces me sale mejor porque no se agotan. Pero si tienes X-Cart Toy no tengan ningún problema. Y de hecho los invito a que investiguen un poco esta marca porque es muy pero muy bueno. Vamos a empezar primeramente con el Toyota Yaris. Yo comencé a coleccionar PopRacer por los Toyota Yaris. Adicional de Tarmawar, PopRacer es de las marcas que más trabaja este modelo. Es donde vas a conseguir mucho más diseño y mucha más variedad. Vean lo bonito que es este auto. Por donde se ve hasta lleno de detalles. Muy lindo. También tengo este Honda NXS del equipo Evangelion. Porque Tarmawar trabaja mucho sobre todo autos con la temática de Evangelion. Este en el color rosa del EVA08. Muy bonito. Y vean a los que les gusta que se muevan perfectamente las ruedas. Aquí lo van a poder apreciar. Rueda perfectamente y es de los mejores autos que ruedan. Por encima de mini GT aún así. Y también tienen partes movibles. Se le puede quitar a este NXS la parte del motor para poder ver su interior. Eso lo hace muy bonito y creo que le dan un plus a la pieza. Este ha venido en diferentes versiones. Ha venido en rojo, ha venido en rosa, ha venido en azul. En fin, hay un montón de diseños del Honda este. Y aquí tenemos otro Toyota Yaris con la marca Shell. Vean que la base es metálica, las rueditas son de goma y toda su carrocería es metálica. Igualmente, rueda perfecto, no hay ningún problema. Así que PopRacer es de las mejores en relación precio, calidad y función. Vean que en algunos casos los retrovisores pueden ser o metálicos. O también lo vas a poder encontrar de estos como que son de goma. Pueden venir de cualquiera de las dos formas. A mí me gustan más los metálicos, pero bueno, es un dato que se debe de tener en cuenta. Aquí les dejo para que ustedes puedan apreciar un poquito de la calidad que tiene PopRacer. Y aquí les dejo para que ustedes puedan apreciar un poquito de la calidad que tiene. Y aparte tengo este Audi también. Los precios de PopRacer van desde los $13 hasta los $20 hasta los $25. Depende la popularidad que tenga el auto. Y que bueno, en AliExpress puedes conseguir varias preventas que te pueden interesar. Entonces ahí les dejo la marca PopRacer. Muy buena, muchachos. De verdad que va a ser un antes y un después que ustedes compren el primer PopRacer para su colección. Porque creo que el precio está bastante bien y bastante competitivo para la gran calidad que da. Ahora vámonos bien arriba. El top de gama. PGM. Esta es una marca muy interesante. Y que acá yo les puedo decir que no es para todos. Porque ni siquiera yo tengo PGM. ¿Por qué? ¿No puedo costearlo? Sí, sí puedo costearlo. De hecho aquí hay autos que valen mucho más que un PGM. Así que yo pudiera tenerlo en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa con PGM? Que sus precios van a partir de los $60 en adelante dependiendo el modelo. Aquí pueden ver algunos de los modelos que hay. Si están buscando un lugar fácil donde comprarlo, lo pueden comprar por AliExpress. No tengan problema. No son réplicas, no son originales. Yo los he visto. O sea, no hay ningún problema con eso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué no tengo un PGM en mi colección? Pues bueno, fácil. ¿Por qué? Porque PGM, al ser un monto tan alto, $60 a partir de eso, cada vez que yo voy a intentar comprar uno. Un ejemplo, me decido por un Porsche. Cuando yo voy a comprar ese Porsche, digo, ok, este Porsche me gustó un 911, por ejemplo. Después me pongo a buscar otras cosas y puedo conseguirla en PopRacer, en Mini GT, en Kaido House. Me doy cuenta que por esos $60 me puedo comprar tres Porsche 911, sí, de menor calidad, pero que pudieran cumplir muy bien y están bastante buenos. Entonces, bueno, prefiero llevarme tres que llevarme lo otro. PGM es una marca muy top de gama. Los detalles son impresionantes. Son muy, muy, muy bonitos. O sea, es como que si agarraras el carro original y lo volvieras pequeño, es impresionante. Creo que quedaría muy bien para un regalo de algún coleccionista o algún amigo que le gusten los autos. Estaría muy bien. Pero creo que ya para coleccionar así a este nivel no es rentable. Y bueno, también es que la producción de PGM es muy poco. O sea, sale muy poquita variedad y te tiene que encantar. O por lo menos a mí me tiene que enamorar el auto que vaya a escoger de PGM. Porque tampoco quiero estar comprando cada rato un auto de $60, $80 dólares. Y sale un modelo hoy y seis meses después sale otro y no me gusta. Entonces, no. Yo quiero algo que esté bien y que yo pueda comprarlo constantemente para no aburrirme. Pero PGM es de lo mejor que te puedes encontrar por allí. La calidad es impresionante y las presentaciones. La puedes comprar como su presentación premium que viene con su base y la otra que es un poquito más económica. Pero aún así son autos hermosos que hasta, bueno, aquí pueden ver, tienen los motores que se pueden sacar. Se abren puertas, se abren maletas, se abren cofres. O sea, es una locura esos autos. Son muy bonitos, pero sí les digo, son bastante caros. Es como para darte un obsequio en algún momento especial de tu vida. Bueno, ya nos fuimos con los precios muy arriba. Vamos a volver a la realidad. Vamos a hablar de Tomica. Una marca bastante popular, sobre todo en China o en Asia. Pero que aquí en Latinoamérica está agarrando bastante fuerza ya hace bastante tiempo. En mi colección solamente poseo este bonito La Ferrari. Lo pude comprar en un evento que hicieron de autos escala. Es bastante común encontrarlos allí, ya que en tienda no se encuentran tantos, pero hay personas que los traen. Creo que he visto que en varias convenciones de otros países también es bastante fácil encontrarlo. En este caso, este es un básico que su carrocería es metálica, su base es plástico y es de ruedas duras. La verdad, se mueve bastante bien y su precio está sobre los 5 dólares, 6 dólares aproximadamente. Pero aparte de esta línea básica, también tienen su línea premium. Y aquí en la línea premium voy a querer que ustedes me ayuden un poco porque estos son todos los modelos que hay en Aliexpress. Pero tengo la duda de si sus ruedas son de goma. Eso sí, no lo tengo claro. Creo que son duras, pero no estoy seguro o hay alguna combinación de algunas son duras, otros son de goma. La variedad es muchísima y no solamente se limitan a autos, sino también traen motos, traen camiones, traen aviones, helicópteros. En fin, este auto es como si fuese el Hot Wheels, pero de China o de Asia. Es muy bonito. Creo que sus precios están bastante bien. Sobre los 10 dólares, lastimosamente solo tengo uno porque ya tengo mis marcas que son favoritas. Pero siempre me gusta ir probando una que otra marca. Pero si están ustedes interesados en hacerse con alguno de estos diseños, pues como les digo, Aliexpress es mi fiel amigo y nunca me ha dejado mal y puedo comprar de manera muy fácil. Así que Tomica hace sus autos muy bien. Se los recomiendo muchísimo. Denle la oportunidad y si están buscando algo económico, creo que esta marca pudiera ser para ustedes. El amigo del pueblo, este auto de verdad que le ha salvado a muchísimos en su cacería. Vamos a hablar de Maisto. ¿Por qué? Porque esta marca siempre va a estar ahí a un costadito, al rincón en el supermercado donde nadie lo quería encontrar. Siempre va a estar Maisto. Este poderoso F40 Ferrari está en mi colección. En color amarillo, muy bonito. O sea, para lo económico que es el auto, tiene sus detallitos. O sea, no hay que negárselos tampoco. Lo único que a mí no me gustan son cómo se ven sus rueditas, pero cumple la función de rodar. Bueno, tampoco podemos pedirle mucho más al auto. Su carrocería es metálica, la base del auto es plástica y sus ruedas son duras. Como les digo, la rueda sería como su debilidad, pero si algo tiene Maisto es que en cualquier supermercado lo vas a encontrar. Como te digo, ahí en la sección donde nadie quiere llegar, ahí va a estar Maisto. Pero esto no se queda aquí porque Maisto también tiene, aparte de su línea básica, también tiene lo que sería como llamarlo los Team Trans. Porque vienen camiones con autos muy interesantes. Eso sí, aquí en tienda yo nunca lo he visto, solo lo he visto por AliExpress. Y allí, o sea, no los he comprado, pero tienen unos diseños bastante, que están buenos. O sea, me parece que están bastante interesantes. Por si acaso alguien quiere comprarse alguno en una oportunidad, pues bueno, me deja ahí en los comentarios qué tan buena es esa calidad. Porque a mí, por lo que yo he encontrado, me están llamando bastante la atención. Aparte de eso, tiene una que se llama Muscle Machine, que son como tipo de autos, como cartoon, por así decirlo. Y también tiene, y algo fuerte Maisto es en escalas más grandes. Escala 1.12, por ejemplo, tienen motos, tienen autos. Está bastante bueno toda esa sección de motos que está teniendo Maisto. No me meto en esas escalas, porque como les digo, yo no compro nada que no sea escala 1.64, por cuestiones de espacios. Pero por lo que he visto, están bastante buenos. Bueno, Maisto es una muy buena marca. Como les digo, acá en Chile se consiguen bastante, siempre hay en el supermercado. Pero bueno, como no estoy coleccionando la harina básica, o estoy coleccionando muy poquito, no la llevo. Pero creo que esto le ha salvado a más de uno para no irse triste a su casa. Y bueno, sobre todo, son bastante fuertes en autos ya con escala un poquito más grande. Pero creo que Maisto le ha sacado más de una sonrisa a muchos de los que están buscando algo y no lo encuentran. Vámonos con algo que ya ha ganado mucha popularidad últimamente y es Time Micro. Creo que esto, en relación precio-calidad, es de lo mejor que hay actualmente. Son muy fáciles de conseguir en Aliexpress. Hay muchísimos y la calidad es impresionante. Van desde los $25 hasta los $30 más o menos. Depende el modelo también. Depende, a veces hay algunas ofertas. La calidad de esto es otro nivel. De verdad que yo me estoy cambiando mucho a este tipo de marcas, sobre todo asiáticas, por lo muy buenas que son. Estos son algunos de los Time Micro que tengo en mi colección. Este R33 que es el de Letty de Rápido y Furioso 1. Que tiene apertura de capó y se puede ver el motor, muy bonito. El típico Skyline de Brian O'Connor. Rápido y Furioso también con la minifigura. Ojo con eso. Y este R34 con este diseño del corredor que fue la que salió en Rápido y Furioso Tokyo. Más o menos se asimile a ese estilo. Era un R33 pero yo lo quise comprar así. También tengo esta FJ Toyota. Muy bonita. Que por cierto esta puede venir con accesorios incluidos como la carpa. El R34. Esta es la presentación que siempre tiene Time Micro. Muy bonito. Ahí podemos ver lo que es toda la parte del motor. Y algo que me gusta son los rines. Vean lo detallados y bonitos que están esos rines. Y ese color azul lo hace ver fantástico. Creo que es una pieza muy, muy hermosa. Y que a mí me enamoró a primera vista. Este FJ también me gustan mucho las camionetas. En ese color como verde menta está muy bueno. La carrocería es metálica. La base es metálica. Viene muy poca detallada. Para no decir que no viene detallada. Las ruedas son de goma. Y sí, sí ruedan muy bien. Así que para los que les gusta jugar con esos carros. Perfecta estaría Time Micro. Ahí pueden ver lo que es el auto de Letty. Muy lindo. Muy detallado. Si te gusta Rápido y Furioso. Time Micro puede ser una buena alternativa para ti. Y aquí tenemos el Skyline de Brian O'Connor. Con la minifigura. Creo que la minifigura hace que esta marca se eleve muchísimo. Si son fanáticos de Rápido y Furioso. Les recomiendo totalmente Time Micro. Pero aquí tienen algunos de los que yo tengo. Pueden buscarlo en Aliexpress. Es muy fácil encontrarlos. Y algo que me gusta son las minifiguras. Tienen la opción de comprar el auto. Y adicional poder incluir alguna minifigura. Eso hace que ustedes puedan crear sus propios dioramas. Es más caro, sí. Pero valen totalmente la pena. Porque ahí pueden ver cómo se ven algunos de esos autos. Así que Time Micro es una marca que deberías ya estar conociendo. Y que debería estar en tus estanterías. Quiero hablar de una marca para no dejarla por fuera. Pero no tengo ninguno de ellos actualmente. Y es Burango. ¿Por qué no tengo Burango? Bueno, porque acá en Chile llegan muy poquitos. Es escala 1.64. Es muy común acá en escalas más grandes. Pero yo no colecciono escala que no sea 1.64. Porque no tengo el espacio. Pero sí, Burango es una excelente marca. Muy buena calidad y muy buena variedad. Sobre todo si estás buscando Ferraris. O si estás buscando Formula 1. Creo que esa marca es para ti. Deberías darle un vistazo. Pero lastimosamente yo no tengo Burango. Por lo que les digo. Hay muy poquitos escala 1.64. Y los que he encontrado, la verdad, no me animan a comprarlo. Es por eso que Burango no está en mi colección. Sí la conozco. Sé su calidad. Son excelentes. Pero no es lo que yo estoy coleccionando. Se las recomiendo totalmente. Pero para escalas un poco más grandes. Vamos a hablar de la variedad. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, es algo que ya yo tengo un tiempo explorando. Y en Aliexpress, sobre todo, hay muchas marcas. Que la calidad es exactamente la misma. Una entre otras. Pero lo que cambia es la marca. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay marcas como Focal Horizon. Como Mini Station. En fin, hay muchas. Que la calidad es exactamente igual a la que tiene Time Micro. Y yo me he puesto a detallar su empaque, su diseño. Y muchos son idénticos. Y los precios son iguales. Yo he llegado a una conclusión personal. Y es que en China. Creo que hay una empresa. A la cual tú puedes mandar a hacer tu auto. El que tú quieras. Y te lo hacen con esa calidad. Todo exactamente igual. Solamente que tú creas una marca. Y lo empaquetas con un nombre diferente. Entonces, si yo te puedo decir. Que Time Micro es igual que Focal Horizon. Que TPC, que Speed, que Mini Station. Pues sí. Todos son exactamente igual. Si tú todos esos autos los metes en un empaque de Time Micro. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Que simplemente lo mandan a hacer en una fábrica. Y de esa fábrica, cada quien pone su propia marca. Pero la calidad es lo mismo. Así que ya yo, gracias a eso. Me ha permitido encontrar, por lo menos, autos que antes no tenía. Como por ejemplo, estos bochitos. Que están bastante bonitos. Pero que si no fuese porque me atrevo a eso. Si me dejo llevar por la marca. Pues nunca los fuese podido descubrir. Pero hay muy, muy buenos autos. Este Focal Horizon, el Monalisa. Es idéntico. La misma calidad que tienen todos los anteriores. Y una de las maneras que yo usé. Para llegar a esta cierta teoría. Que yo mismo me inventé. Es la parte de abajo. Porque todos son exactamente. La base es metálica. Pero tienen los mismos detalles. Tal cual unos con otros. Por ejemplo, este Mini Station. Del RX-7 de Hanks. De Reto Tokyo. Es igual. El mismo peso. La misma calidad. O sea, prácticamente todo. Es igual. Así que yo llegué a esa conclusión. De que bueno. Si veo un auto que es una marca que no conozco. Pero ya más o menos logro asimilar. Por ejemplo, si yo les pregunto sobre. Este auto. ¿Cuál es? ¿De qué marca? Pues si les digo que está en micro. ¿Me creerían? Pues sí. Está en micro. Pero es la misma calidad que tienen todos los demás. Aquí podemos verlos todos juntos. Diferentes marcas que son. Random por así decirlo. Pero que la calidad es exactamente la misma. Esto ustedes lo van a poder encontrar mayormente en Aliexpress. Pero. Se está comenzando a ver en algunas exposiciones. Que llegan este tipo de autos. Pero muchas personas se hacen. Como que no les agrada. Porque no conocen mucho la marca. Por eso les digo. Actualmente todo se está fabricando en China. Y no hay que dejarse llevar. Tanto por la marca. Sino por la calidad. Entonces muchachos. Como les digo. Si no han visto aún el video. Vayan a verlo. La primera parte está allí. Creo que trajimos muy buena variedad. Creo que. Si se quedan algunas marcas por ahí por fuera. Déjamelo en los comentarios. Dímese. Aprendiste. Sobre alguna marca nueva. Si le vas a dar la oportunidad alguna. Y atrévanse muchachos. Atrévanse. A conocer marcas que son diferentes. Porque se pueden llevar una grata sorpresa. Sin más muchachos. Si están interesados en seguir aprendiendo sobre autos. Escalo 164. Por aquí te dejo un video. Para que vayas a verlo. Y aprendas un poco más. Y si quieres algún video. Déjamelo también ahí en los comentarios. Y sin más. Recuerda. Mi nombre es Alcén. Nos vemos en la próxima.